Los participantes de la octava carrera copa, revista Hipódromo, temporada oficial del 97, quedó último pero cerca Ponte de Eume. De inmediato el tío Lelato se viene a la delantera, avanzando hacia el segundo Princeman, en el tercero Toscanelli, en el cuarto el favorito Amfibol, en el quinto Gran Ángel. En el sexto lugar viene Ponte de Eume, conjuntamente con Black Prospect que ataca por dentro, luego New Intelligent, conjuntamente con Flamingo Negro, quedándose Blasis en el penúltimo y Sargón corre último, aproximadamente 12 cuerpos de la punta, 21-4, los primeros 400 metros en la copa revista Hipódromo de 1997, dominando el tío Lelato, avanzando Toscanelli desde el segundo Princeman, en el tercero, luego viene Gran Ángel con Amfibol, igualmente Black Prospect cuando vienen a girar la última curva, el tío Lelato dominando la situación, atacando Toscanelli, Gran Ángel y también Amfibol cuando ingresan en plena recta final, Gran Ángel, Amfibol a la carga, igualmente cae Black Prospect, Gran Ángel, Black Prospect a la carga, Black Prospect por fuera, se ha venido a la delantera Gran Ángel en el segundo lugar, domina Black Prospect, en el segundo Gran Ángel, adelante Black Prospect, el número dos en la copa revista Hipódromo del 97, les gana Black Prospect, ganó Black Prospect, segundo Gran Ángel, tercero el Camayo Amfibol, en el cuarto Flamingo Negro, quinto Sargón, sexto el tío Lelato, séptimo Blasis, en el octavo Toscanelli, noveno Ponte de Oeume, en el décimo New Intelligent, décimo primero Princeman, corrieron once, atención los señores comisarios han sometido esta carrera a observación.